Bienvenidos nuevamente a Naughty Freaky TV, el canal para el amante del cómic que llevas dentro. Mi nombre es Italo y el día de hoy llegamos al penúltimo capítulo de Luther Strode. Nos queda un solo capítulo más para poder acabar con toda esta saga. Esta trilogía ha sido bastante larga y si todavía no estás al día, recuerda que en la descripción está la playlist. Antes de iniciar, mandemos un gran saludo al fanático del cómic más rápido del multiverso, Ger Jiménez. Muchísimas gracias por haber llegado tan temprano el día de ayer. Y ahora sí muchachos, comencemos de una buena vez. Luther ingresa por la gigantesca puerta. Del otro lado le espera un combate ardo. Petra sabe que tiene que irse. Con la muchacha a salvo, Luther se dirige a sus oponentes y les trata de explicar que esto no tiene que ser de esta manera. Dalila le explica a Luther que aquellos que fueron demasiado poderosos, demasiado indomables, para ser dejados en el mundo, fueron traídos a este lugar. Aquí ellos son atados en cadena junto a Cain. Pero por el momento y en ocasiones especiales, esos individuos son desatados. Dalila le comenta a Luther que solo hay una manera en que esto va a terminar. Luther lo sabe y desearía que eso no fuera cierto. Los asesinos se lanzan contra Luther, mientras el otro se alista para el ataque. Luther trata de esquivar los ataques de la lanza, mientras combate cuerpo a cuerpo con el otro individuo. Ágilmente, Luther logra enviar a uno de sus atacantes contra la pared, pero este la usa para regresar y atacarlo. Con Luther en el suelo, el asesino le pide que lo haga mejor. Luther promete hacerlo, y usando su mano, atraviesa las costillas del asesino. Al mismo tiempo, esquiva una lanza. Afuera, Petra acomoda el vehículo. Ahora está lista para escapar cuando sea necesario. Y de regreso al combate, el asesino que ha sido lastimado, golpea el brazo de Luther, hiriéndolo. Pero el muchacho toma la lanza del otro atacante. Dalila y el samurái están observando el combate. La mujer quiere saber por qué él no se ha involucrado. El spadachín responde que va a esperar. Y en ese instante, Luther arroja la lanza con toda su fuerza. Y antes de que ella atraviese la cabeza de Dalila, el samurái logra detenerla. Y mientras Luther está esquivando el ataque de los otros combatientes, el anciano arroja la lanza de regreso, perforando el pecho de Luther Strode. Petra empieza a presentir que algo no está bien. Y al otro lado de esas gigantescas puertas, Luther está azotado contra el suelo. Petra confía en Luther, sabe que todo va a estar bien, pero ella continúa alistando su arsenal por si acaso. Luther trata de convencer a los asesinos de que esta no es la manera. El asesino de la lanza responde que Luther no puede vencer con palabras. Él ya ha oído a otros como él, gente que lo ató porque no escuchó, y ahora no lo hará tampoco. Este individuo quiere que la guerra continúe, pero Luther no le hablaba a él. Strode se levanta y continúa hablándole a Dalila. Ella nació en un mundo jodido, no tenía otra opción, pero ahora sí la tiene. No tiene por qué ser la esclava de un hombre, debería enfocarse en ser algo mejor. Luther arremete contra los asesinos nuevamente, y es detenido casi instantáneamente. En el suelo yace Luther Strode, Dalila se le acerca a él, y aunque pareciera que él está derrotado, Strode continúa su discurso. Trata de convencer a Dalila de que esto puede ser diferente. Por la mente de la asesina atraviesan recuerdos de los momentos más felices de su vida, y esto la hace dudar por un segundo. Petra empieza a golpear las gigantescas puertas, ordenándole a estos asesinos que vengan por ella, y eso es lo que uno de ellos empieza a hacer. Luther intenta levantarse para detenerlo, pero es él el detenido. Sin embargo, Dalila se interpone en el camino del otro asesino, y este le pregunta a la mujer qué es lo que está haciendo. Ella responde que va a hacer algo mejor. La mujer sale lanzada a través de las gigantescas puertas. Petra no lo puede creer. Dalila mira fijamente a la muchacha y le dice a Petra que corra, mientras el otro asesino intenta salir del lugar. La muchacha emprende el rumbo, pero en vez de escapar, va directamente hacia su arma. El asesino le pregunta por qué no está corriendo y qué es lo que tiene. Petra sonríe. Y mientras empieza a disparar, responde que tiene 6.000 rondas por minuto. Las balas convierten en una masa roja al asesino. Y una vez que la vida de este ha sido arrebatada, Petra dirige su arma hacia Dalila. La asesina trata de explicarle que tienen que hablar. Dentro, Luther sabe lo que ha sucedido, y está un poco más calmado. El samurai pregunta qué es lo que ha pasado, y Strode responde que en modernidad. Y al mismo tiempo, Luther se levanta nuevamente, pero aquella persona que todavía no había hecho su jugada, empieza el ataque. El samurai despliega sus espadas, cortando a Luther Strode. Luther regresa al suelo casi instantáneamente. El samurai le pide que se levante y pelee, pero él no puede hacerlo. El asesino de la lanza puede observar que logró perforar el cuerpo de Luther. Sin embargo, cree que el muchacho merece algo peor. Verá a la mujer que ama morir. No obstante, el samurai tiene otra cosa que decir. Este joven se ha ganado una muerte honorable. Una muerte rápida. Así que mientras él alista su espada, y luego la katana desciende rápidamente, Luther se mueve, haciendo que el asesino de la lanza quede en el camino del ataque. El samurai no lo puede creer. Esto debe ser imposible. Strode responde que no es imposible. Uno debe conocer la situación en la que se encuentra. Y ahora el combate se ha convertido en un uno contra uno. Strode ataca al samurai, desarmándolo. Sin sus katanas, el asesino no es lo suficientemente fuerte para ganarle a Luther. Además, este hombre no comprende lo que ha pasado. Él lo vio. Strode no tenía más movimientos. No tenía futuro. Luther comprende cómo se siente este hombre. Él ve lo que él ve. Ha pasado cinco años estudiando cómo valerse de eso. Hizo que el samurai viera lo que él quería ver. No obstante, Luther no quiere matarlo. Quiere que este hombre lo ayude a construir un nuevo futuro. El anciano samurai no comprende a qué se refiere. Pero Dalila sí. Luther Strode quiere apoderarse del trono. Él cree que puede hacerlo mejor. Si Cain hubiera intentado algo más. Hacer algo bueno. Con todo lo que saben, podría mejorar las cosas. El samurai pregunta si Luther mataría a Cain. Y él responde que si tiene que hacerlo, sí. Y si es necesario, también matará a este samurai. Dalila interviene. Ella sabe que Luther la ha querido salvar. Que ha actuado en defensa de los otros. A pesar de que eran personas que él no conocía. Y a ella le parece que eso vale la pena seguir. La mujer piensa que fue cegada por Cain. Por el miedo que le tiene. Por su dependencia hacia él. Se acostumbró tanto a la vida como era. Pero ya no más. Dalila nos revela la identidad de este samurai. Él es Musashi. Y él nunca fue malvado. Pero tampoco hizo el bien. Ha llegado el momento de que él sea mucho mejor. Musashi piensa que Luther morirá. Y Strode cree que quizás lo haga. Pero morirá intentándolo. Musashi ha sido convencido. Y decide hacer un ataque frontal hacia Cain. Para comprarle tiempo a Luther. Strode no pensaba que Musashi haría esto. El samurai se lanza contra Cain. Quien está atado a una columna. Y casi instantáneamente. Es decapitado. Las cadenas de Cain se han roto. El asesino está libre. Strode mira esto. Y queda casi petrificado. Por fin el primer asesino de la humanidad está enfrente de él. Su nombre es Cain. Y le exciende una cálida bienvenida a Luther Strode. Muy bien amigos. De esta manera termina el penúltimo capítulo del legado de Luther Strode. Él ha logrado convencer a Dalila para que se le una. Y también a este misterioso espadachín. Quien al final resultó ser Musashi. Sin embargo Cain es un asesino super ultra mega poderoso. Y acabó con Musashi en segundos. ¿Cómo es que Luther Strode se va a enfrentar a Cain? Alguien que ha estado entrenando por miles de años. Eso no lo sabemos. Pero el día de mañana sabremos cómo culmina toda esta historia. Así que están invitados. Por el momento muchachos esto ha sido todo. Dejen en los comentarios sus opiniones. Mi nombrecita lo han estado viendo Naughty Freaky TV. Muchísimas gracias por la preferencia. Gracias.